Hola, aquí nuevamente nos encontramos, solo que estamos aquí en el corredor de mi casa Hoy nuevamente vamos a hacer otro video, solo que ahora lo vamos a hacer así, algo diferente Lo vamos a hacer algo que sí nos va a servir, tanto como para nosotros como para todos los que estamos aquí Ya que estamos pasando por alguna situación difícil y entonces pues queremos nosotros De cooperar de una o de otra manera, pero dadas las circunstancias y viendo las necesidades Pues se nos ocurrió a las gemelas y a mí hacer unas cubrebocas para las personas que están o que quieran O asisten ahí al bolígono Sí, porque eso ya no se encuentra, entonces vamos a ver que va a ser unas, bueno le llamarían caseras Porque las otras ya no se consiguen, entonces se nos ocurrió hacerlas para darse a las personas que llegan ahí al molino Y pues que se alejen un poquito, verdad Las personas que no cuentan todavía con este antifaz Sí, porque como ya están agotados, entonces uno va a buscarlos al pueblo y no hay Y entonces lo que las personas empezaron a hacer es fabricar, bueno las costureras, verdad Y pues aquí ya tenemos uno, que este es uno también que se preparó aquí en la casa Y este viene un poquito más protegido, o sea tiene como forro, algo así Y entonces nosotros vamos a tratar la manera de sacar así Pero que de esto pues no conseguimos también porque también están agotados Y pues ahí algunas medidas ya se tomaron en la tienda Ya que las gemelas van al día de lo que va a pasar Sí, y nosotras ya pusimos unos cartelitos ahí para que la gente lea y pues sepa qué hacer en esos casos Sí, en el momento, ahí hay unos cartelitos que pegamos en la pared del molín De la tienda, se podría decir, para que ellos sepan qué hacer Y vemos ahí a Betty que ya sacó su máquina de coser Su instrumento para, bueno es material va ¿O qué es? Herramientas Herramientas, sí, para trabajar Y pues ahí compramos tela Esa es la única que conseguimos No conseguimos de otro color porque como ya no hay Ya se agotaron en las tiendas Entonces Aquí todavía hay unos pedazos de las que ya se hicieron Lo vamos a tener también, lo vamos a surtir Ajá, y esto es lo que va por dentro Aparte de la tela va esto también Después de eso pues lo vamos a desinfectar Agua hervida Pues y después de eso pues lo vamos a hacer correctamente Desinfectarlo con agua hervida Y pues ahí Betty ya está calculando más o menos de cuántas De cuántos antifaces van a salir ahí Como aquí ya tenemos Ya tenemos uno Entonces ya nos vamos a ir a esa medida Sí Para que ya no se nos dificulte más Este es bien práctico de hacer Solo vamos a ocupar tela Y elástico Y pues nos hubiera gustado Comprar un poquito más de tela Pero lastimosamente ya no hay Esa es la única yarda que Betty consiguió Lastimosamente Y el color Y este lado pues Betty está cortando a la medida que Betty necesita Y Betty ya las está, aquí están los cuadros cociendo Por eso pues sí, pues es un poquito agudo Está el gorro por dentro Miren, ya solo se hace aquí los paletones o las pinzas O las pinzas Como que fueran cartoncitos también Ajá Pero sí quedan bien, quedan bien Ok, algunos ya Ya hicimos Ya hicimos más Ya hizo algunos Miren Ya está listo Este solo que tampoco habían conos Ustedes se terminaron los conos Y pues ni modo Tuvimos que buscar uno que Asemejaba al color ¿Ves? Camuflaje Camuflaje Aunque no hace mucho Pero aquí están las trazas Hasta luego va a salir Sí, es práctico porque miren, Betty lleva como tres Solo falta el elástico para que lo sostenga ahí Y miren cómo queda A estrenar antifaz Probando Así queda bien feo Sí Muy simple, sí, mira Y además que Este se ve más diseño Ajá A mí me gusta más así con Este tiene Pelion Con Pelion Y este no tiene Pero como la gente ya no consigue así con el forro No queda de otra más que ponerse así ¿Pero poniendo dos telas, digo yo? Sí, tal vez un doble Y hay otras personas que como no tienen ni máquina Lo hacen a mano A mano Lo hacen, sí Yo vi uno por ahí Y solo le hacen un agujero ahí Y le ponen el elástico con nudo Ajá Y un elástico del más angostito Sí, ellos lo que están tratando de hacer Es cumplir con lo que se está diciendo, ¿verdad? Que se tiene que usar eso Y aquí no va viendo si hay máquina o no hay máquina Lo que cuente la intención Sí, es cierto Lastimosamente a veces no se consigue Y pues quiere o no No tiene que buscar la forma De cómo preparar su propio antifaz Es como cuando te dan Unos dos limones y una cuchara Y hay que hacer una limonada ¿Cómo? Les va a hacer saber Aunque lleve unas cuantas gotitas de limón Pero que lleve sabor al limón Y no a pura agua, ¿verdad? Entonces hay que ver qué hacer Y así estamos en este caso No hay que ver qué se hace Para que estemos ahí Con lo necesario Así es resguardando Y pues siempre recordándoles de que esto Los vamos a lavar correctamente Como nos han dicho que los tenemos que hacer Entonces ahí aunque estos los manipulemos Los vamos a lavar correctamente Y pues obviamente los vamos a meter en una bolsita Para que estos puedan ser usados Y ahorita se ve de colores De colores hay blancos, necros, floreados Con puntitos, con lunares, con solecitos De todo se mira hoy Como no hay de un solo color Sí, ya no se consigue Yo hay que fui a buscar al mercado Y yo vi Alas, sí, aquí se puede ser de colores Mira, bananajados Ropos así Hay quienes que hasta combinan Van con la ropa Sí Al parecer esta va a ser parte del accesorio O parte de la vestimenta La cuestión aquí es que hace mucho calor Hace un calor que ustedes no se imaginan Imagínense ya con este antifaz En la noche Ay, cállate Qué calor No se aguanta ustedes No se aguanta Las que dicen que quieren venir la gente Ajá Solo la estamos, este, adelantando un poquito Un poquito, nada más Pero el calor también, este Es bueno Hoy No, la verdad Bueno para frío Por la noche, esta vez Eso sí, quiere ganas para dormir Porque uno no O quizás porque no estamos muy cansados No consigue el sueño, va No, fíjate Yo llevo noches de no poder dormir Mucho calor Tengo una perezosa De la perezosa A la cama, a la cama Y pues se me pasa toda la noche Y amanece Y pues ni modo Se tiene que levantar Y ir nuevamente al trabajo Sí, pero sí El calor, sí Tal vez porque como ya Viene el invierno Ajá Y entonces ahí Unos pedacitos, ¿no? Sí Ahí viene Leticia Y a Celia le va a colocar El elástico Pero eso no lo vamos a hacer Con la máquina, güey No, pues sí lo vamos a hacer con la máquina Porque yo también puedo usar máquina Puedo hacer todo lo que ella hace Y aquí vemos a Leticia Que ya está terminando Los últimos antifaces Que nos quedan Ya Berti hizo algunas Pues ahorita las vamos a lavar Como se debe Y así es como Leticia las está haciendo Miren Yo estoy acostumbrada a levantar esto de aquí Ajá Aquí está el agua hervida Mira Vamos a poner aquí Ahí está el agua Bien hervida Aquí tenemos agua hervida Miren, ahí están las burbujitas Está calientísima Ahí está Ya casi vamos a terminar Este, pues también las vamos a entregar La costumbre No, la costumbre No, la costumbre Por la costumbre Y así esto Y se caía Ahí viene su También a mí me costó hallarle Igual aquí mira Con esto para levantar Y lo hacía hasta por acá Es que aquí se ve como que todo plástico Sí En cambio las otras Las que tiene mi mamá Son ajá Son más Con más resistencia Y pues vamos a mostrarle Cómo nosotras vamos a lavar esto aquí Para que ustedes tengan Una idea también Bueno, eso es lo que hemos visto nosotras Que así los hacen Así los han enseñado Entonces nosotras así Lo vamos a hacer ¿Qué es lo que se mete en el agua? Sí Lo bueno que se peli no se deshace Vamos a ver dos minutos Lo vamos a dejar ahí Y pues esperemos de que Cuando les vamos a estar entregando Ojalá las personas los utilicen Se los reciben también, ¿no? Yo digo que sí Porque ellos ya saben también Sí Como por el motivo De que ya no se consiguen Y entonces Como decía Dónde lo empezaron a hacer a mano Y pues yo pienso Que están mucho mejor todavía ¿Verdad? Porque lleva Este tipo de material Y que vengan todos los días Ya que es una forma De ayudarlos también Sí, es cierto Para que todos estemos preservados Y pues de esta forma También nos ayudamos unos a otros En caso de que Aquellos que no consiguieron Entonces nosotros aquí Hicimos algunas Para salir a repartírselas A todos nuestros Sí, para todos nuestros clientes Al molino Porque lo que pasa que Estaban comentando aquí Las patatas Como son ellas Las que más se mantienen En la tienda De que en la tienda Pues hay más distancia Y en cambio En el molino no Porque las personas entran Y hacen más Al inicio, ¿verdad? Hacían colas Y esperando El turno de cada quien Pero como se les fue indicado Entonces ya cada quien Ya mantiene su distancia Más sin embargo Para que todo Este bien Para el bien de todos Y pues hacer esto Va a ser los oportunos Para darles Y como Platican ahí De que no No consiguen ya Vamos haciéndolos La intención Es la que cuenta Que les ayude ¿Verdad? Sí, eso esperamos La verdad Eso es lo que esperamos Y a la mayoría Ya cargan Puestos Como te decía Hace rato De colores Y los que no sean Puestos Porque como les dijimos Anteriormente Es de que no conseguían Porque está bastante escaso Y entonces Esto es lo que vamos a hacer Regalarlos Y pues bueno Este Ya Ya terminamos Bueno, sí Ya terminamos Este, sí Vamos a lavar Esto de De poquito En poquito Y pues ahorita Vamos a calentar Más agua Para lavar El resto Que nos queda Porque creo que lo vamos a hacer Como de unos Tres o cuatro tantos ¿Va? Sí Ajá Bueno amigos y amigas Aquí vamos a dejar este video Este, esperamos Que puedan ver el siguiente Cuando nosotras Estemos entregando Estas Estos antifaces Y pues Acompáñennos En todos nuestros Videos Que vendrán más adelante Y pues No olviden De comentar Dejarnos su like Y suscribirse A Guatemala Sin Fronteras Hasta la próxima Adiós